En un mundo en constante cambio, los jóvenes son la clave para liderar transformaciones sostenibles. Presentamos la serie de desafíos. Una colaboración entre el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica. Esta iniciativa fortaleza las instituciones públicas y genera conocimiento para el empoderamiento de los jóvenes en el ámbito de los desafíos contemporáneos. La nueva Agenda de Juventudes está construida en base a las realidades de las personas jóvenes. Por ello, desde el Organismo Internacional de Juventud construimos una serie de desafíos con el apoyo de Naciones Unidas, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y con el apoyo del Banco de Desarrollo para América Latina, construimos esta Agenda basada en la evidencia, en los conocimientos, en conocer bien esas dificultades que transitemos a posibilidades, en transitar esos desafíos que llevan las personas jóvenes en oportunidades, para inspirar así a las instituciones y para que juntos demos respuestas a las personas jóvenes para ubicarlos como lo que son, como nuestros actores estratégicos del desarrollo en nuestra región. Aportamos estudios que abordan temas críticos como la inclusión, la gobernabilidad y el medioambiente, con análisis y estrategias innovadoras. Conectar la capacidad de innovar de las juventudes con los procesos y espacios formales de toma de decisión es clave para enfrentar los desafíos del desarrollo sostenible y fortalecer nuestras democracias. La serie de desafíos proporciona conocimientos para fortalecer el liderazgo juvenil y promover su participación de una manera eficaz. La serie de desafíos fomenta el pensamiento crítico y la participación activa, preparando a los jóvenes para resolver problemas globales. La juventud tiene la oportunidad real de cambiar el mundo, como motor para la transformación digital, como protagonista del desarrollo global, como creador y co-creador de nuevas oportunidades, como agente para el cierre de brechas y con el espacio del entusiasmo, el impacto y el empoderamiento juvenil. Nuestra colaboración con la Organización Internacional de la Juventud y el PNUD en la serie de desafíos busca justamente que los jóvenes reciban el apoyo y la capacitación que necesitan para llegar a todos esos lugares y poder hacer una verdadera diferencia. Únete a nosotros en esta misión para crear un futuro más justo y sostenible. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.